Hola a todos, esta mañana recibí una llamada para un evento de murales en el distrito de Vía El Salvador así que estoy alistando mis pinceles, luego les comparto como me va Llegamos al evento, ahora si manos a la obra, llegamos, llegamos, llegamos Nos regalaron una caja de pintura, ahora toca meterle la magia Ahí está la gente avanzando con sus proyectos Esta es mi pared Vamos a empezar con el pintado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!